Sí, muchas gracias, buenos días. Bueno, primero decir que me sorprende estar aquí en un atril, no esperábamos que hubiese un atril en mitad de la sala, es verdad que es un momento especial, pero bueno, me siento un poco como parte del inicio de una campaña, no sé si es la campaña electoral. Todos estamos de acuerdo, con lo cual el debate en sí tiene poca profundidad, todos estamos de acuerdo en la recuperación de ese dinero, pero por aclarar, hay que decir que durante la etapa del anterior equipo de gobierno, el anterior equipo de gobierno que lo duró hasta la moción de censura que el señor Valdomero siempre nos dice que nos merecíamos, se recuperaron, empezaron a pagarse esos millones de euros, lo que pasa que iba el jefe de la asesoría jurídica a recoger el cheque a Málaga, lo traía aquí, se lo daba al teserero y se ingresaba. Está bien hacer este tipo de actos porque es un mensaje positivo para que la ciudadanía sepa que al final el dinero vuelve, pero bueno, parece parte también de una apuesta en escena que somos los primeros que agradecemos, pero que nos ha sorprendido cuando se inició. Tenemos que decir que durante las anteriores etapas, con los anteriores gobiernos, incluido el Partido Popular, se presentaron por parte del Partido Socialista numerosas enmiendas en el Congreso de los Diputados para solicitar precisamente lo que se va a aprobar hoy, que el dinero pueda ser destinado para recuperar los equipamientos. No contamos con el apoyo suficiente, el quien gobernaba en ese momento no les parecía. Yo creo que esto es un éxito de todos y no voy a empañarlo, pero sí me gustaría recordar y reivindicar que sí fue la corrupción. Fue la corrupción la que trajo la disolución del ayuntamiento, precisamente con un gobierno en el que el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero. Y fue la corrupción, porque por poner un ejemplo y sin ánimo de faltar el respeto a nadie, Jerez tenía 3.000 millones de euros de déficit y no se disolvió, y Marbella tenía 500 y se disolvió. Se disolvió por la corrupción, evidentemente, por una situación en la que el equipo de gobierno de aquel momento pues estaban detenidos y había un escándalo nacional. Esta nueva realidad de la situación económica y no de la corrupción a mí me sorprende, porque es verdad que la situación económica era mala, pero la corrupción era evidente y eso fue lo que pasó en Marbella en ese momento. Tenemos ahora que recuperamos casi 14 millones de euros, parte de ello, ya he dicho que fue durante el anterior equipo de gobierno, se suman a los 12 del otro día. Bueno, pues ahora tenemos un ayuntamiento en el que entró el anterior equipo con menos 78 millones de deudas financieras y cuando salió de alcalde Pepe Bernal lo dejó con 100 millones por encima y con 32 millones remanentes. Esto supone que ahora hay, si no sumo mal, si me equivoco en la suma, que alguien me corrija, 46 millones para inversiones. Y en este año pues no hay nada previsto. No sé si será una promesa de futuro y para después de la elección, en 2019, no tengo ni idea. Pero si es difícil manejar el 32 o difícil manejar el 10, ya 46, no sé cuál es la propuesta. Esperamos las propuestas concretas. Por nuestra parte queremos hacer un añadido y queremos hacer una enmienda de adición. Y esa enmienda de adición lo que pide es que esas parcelas, que las parcelas que se recuperen, sean clasificadas como dotaciones en el próximo plan general de urbanismo. Es decir, que ya sean dotacionales, de manera que no tengamos que estar convirtiéndolas o cambiando su función en futuros procesos urbanísticos, para evitar dilaciones, para que en el momento que se apruebe el nuevo PGOU, ya esas parcelas y se hayan recuperado, ya puedan ser destinadas a lo que hace falta aquí. Zonas deportivas, zonas educativas, zonas sanitarias, lo que todos sabemos y demandamos y lo que todos hemos tenido carencia, o vivimos todavía con esa carencia. Entonces, entendemos que todos los grupos políticos estarán de acuerdo con que se haga esa previsión y, por tanto, aportamos esta enmienda con la mejor de las intenciones. Y nada más, darle a todos las gracias.